lo nuestro es presentado en parte por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol con dos localidades en el sur de California, Long Beach y Huntington Park. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que lo sintonice, un placer estar con ustedes en otra edición de lo nuestro, gracias a Centroamérica TV, estás con tu gente. Lo nuestro es un programa creado en el sur de California para compartir con ustedes todo lo que sucede en Centroamérica y en otras partes del mundo, así que hoy tendremos invitados a nuestros estudios, tendremos consejos importantes que ustedes no se pueden perder, pero queremos empezar nuestro programa compartiendo con ustedes un resumen de noticias, así está el mundo. Iniciamos de inmediato con la información en El Salvador, con el objetivo de ampliar el conocimiento mundial sobre el virus del Zika, una misión internacional de expertos convocada por la Organización Panamericana de la Salud, visitó El Salvador con la experiencia de este país, o el pulgarcito de América, podría ser clave para combatir esta enfermedad, jesotovía de la voz de América, nos amplía esta información. Un grupo de especialistas de distintos países llegó a El Salvador en busca de respuestas basados en la experiencia de esta nación combatiendo las enfermedades que transmiten los mosquitos, como el Zika. La doctora Cintia Braga, de la Fundación Oswaldo Cruz en Pernambuco, Brasil, asegura que una de las razones para visitar El Salvador es comprender por qué, en el país centroamericano, hasta el momento, ningún bebé de las 228 embarazadas con sospecha de Zika, ha desarrollado microcefalia. La jefa de esta misión internacional, doctora Jimena Aguilera, asegura que son necesarias las visitas de campo en países afectados por el Zika para entender mejor a este virus. Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos dedica esta semana el resaltar de los tesoros naturales de América Central, así como los esfuerzos que se invierten para preservarlos, favoreciendo a la vez a las economías locales. Verónica Valdera Iglesias de la Voz de América nos tiene los detalles. Hay importantes razones por las que los expertos estadounidenses, en coordinación con los gobiernos locales y varias ONG, insisten en proteger estas áreas salvajes, explica Cuevas. Es un lugar en donde existe una de las más ricas diversidades de especies y ecosistemas en el mundo, y está muy relacionada con la vida silvestre en Estados Unidos. Por ejemplo, muchas de las aves migratorias que vemos en nuestros patios traseros, en primavera, pasan el invierno en Centroamérica. Y empresarios y emprendedores mexicanos crearon una aplicación cuyo uso se extiende en las redes sociales y que busca frenar los intentos de estafa en algunos expendios de gasolina en el país. Gilberto Cabrera de La Voz de América con la información. Un grupo de innovadores en México creó Gasonest. Gasonest es un sistema de medición que consiste de un sensor de flujo que nosotros ponemos entre la boca y la manguera que llega al tanque del auto y lo manda a través de un dispositivo que lo compara con lo que nos está cobrando la gasolinera. Y el que comenzó como un experimento se ha ido extendiendo, impulsado por la retroalimentación de clientes en las redes sociales. Incluso, algunos propietarios de gasolineras ya lo usan. Esto y más usted conocerá esta noche de 9 a 10 aquí en el Pacífico, en el sur de California, en los canales 27.1, el 6.1 y el 14.1. Ojalá que pueda acompañarnos a través de tu conexión centroamericana. Vamos a ir a unos breves consejos de los anunciantes, pero usted siga con nosotros porque en breve regresamos con más en lo nuestro. No le cambie, que ya regresamos con más de lo nuestro. Fiesta Mexicana le ofrece su amplio salón para quinceañeras, bodas, cumpleaños y toda clase de evento social. Le ofrecemos un variado buffet a su gusto, incluyendo el pastel. Fiesta Mexicana, te esperamos en nuestras tres localidades, Los Ángeles, Bell y Montclair. Reserve su fecha hoy mismo, 323-752-2391 o visítenos en www.fiestamexicanabanket.com Fiesta Mexicana. Restaurante El Migaleño lo invita a vivir la cuaresma disfrutando de nuestros platillos especiales tradicionales. Tortas en huevo estilo San Miguel o San Salvador, arroz con mariscos a la migaleña, el sabroso siete mares con coco, camarones al mojo de ajo, sopa de gallina india, camarones entomatados, camarones a la plancha y disfrute de la saludable mojarra cocida al vapor, exclusiva del migaleño. Restaurante El Migaleño, 2301 Sur Vermont Avenida, en la ciudad de Los Ángeles, teléfono 323-734-8797. El cucuy de la mañana vive en Radio Lo Nuestro. El dios fiel lo ofreció, le dijo, oye, yo te puedo cruzar aquí con un búho. Con sabor a Latinoamérica. Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro. Qué gusto nos da que continúe con nosotros en Lo Nuestro, hoy tenemos más invitados en nuestros estudios, nos acompaña William Arias, un escritor salvadoreño, también está con nosotros Gracie Cruz, traen una promoción bien importante que va a ser este próximo 20 de marzo aquí en el sur de California, antes que nada gracias William por estar con nosotros en Lo Nuestro. Al contrario, es un placer para mí estar acá contigo, ya hace mucho que había querido venir a tu programa. Qué bueno. William Arias es originario del Departamento de la Unión en El Salvador, es un joven escritor que ya lleva pues siete libros publicados y uno que está ya por venir, pero hablemos de tres de tus mejores libros que crees tú que podemos hablar, ¿cuál sería? Este, bueno, de los mejores libros, La Novia de Negro, Amor sin cara y Mala y Modesta, son tres historias completamente diferentes, este, una de ellas es una novela negra, el otro es un cuento y la otra es una novela romántica. Este, Amor sin cara es un, es un cuento de alas basado básicamente en el, en el autoestima, en el bullying, este, nada más que llevado a una época de cuento de hadas, este, donde un, donde es una princesa la que sufre el bullying, pero al, y también lo que es la baja autoestima al tener miedo a aceptar su propio yo, ese yo que es su verdadero enemigo. Y también pues este, como te mencioné, Tengo la Novia de Negro, es un, un drama romántico donde el amor se defiende hasta con la propia vida, y Mala y Modesta, un drama oscuro, algo que surge mucho en nuestras familias latinoamericanas y es, este, los abusos de todo tipo, las violaciones, este, que llevan a una mujer a convertirse en una asesina y en una mujer vengadora. William, tiene un evento este próximo 20 de marzo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Ya viene el octavo libro, ¿verdad? Octavo libro, exacto. Cuéntame. Este, bueno, el evento se llama La Noche de los Reflejos, así como ves acá presente a mi personaje principal, este, es un personaje antagónico, tal y como ves la corona, es una creación de puros espejos, este, una creación original del diseñador de modas Ray Guti, que es también el encargado de vestir al personaje principal de esta historia, este, donde le da, este, este, ese vestuario, ese atuendo que ella va a traer, es reflejante, o sea, todo aquel que se acerca a ella se va a ver reflejado, este, vas a poder encontrarte esa noche con una reina de vanidades, un ícono de vanidad, un ícono donde, donde los tres yo, yo, yo y yo, primero, segundo y tercero son ella, ella, lo único, este, y que ella come, viste, calza y vive de vanidad, es un, es un mundo que en esta época lo estamos viviendo porque todos somos esclavos del espejo, todos vivimos horas en el espejo, o cuando nos sacamos la típica selfie, este, tratamos de vernos muy hermosos, la vanidad nos gana a todos y de hecho, pues, este, aparte de todo de ser, este, un pecado la vanidad, es el pecado capital número uno, y este próximo 20 de marzo, en el Stephen's State House, este, invito al público a que venga a disfrutar junto a la reina de los espejos y a otros personajes, porque vamos a presentar este, lo que es un pequeño drama basado en el, en el cuerpo del libro, donde podrán conocer más de cerca a la reina, podrán interactuar con la reina, podrán interactuar con los otros cinco personajes que estarán en el evento. Amigos televidentes, la invitación es para este próximo domingo, 20 de marzo, en el Stephen's State House, en la ciudad de Comer, California, para que venga y apoye a uno de los nuestros. Muchísimas gracias y muchos éxitos más, que usted no se cambie, regresamos después de la pausa. No le cambie, que ya regresamos con más de lo nuestro. Larios Music presenta, gran carnaval de la ceiba en Los Ángeles, este 28 de mayo a partir de las 6 de la tarde, en el Hollywood Park Casino, con la presentación especial de Amarfi, Mr. Jaycee, El Palabrero, El Chevo, Grupo Pisis, Los Terricolas, DJ Carolina, El Cucuy de la Mañana y muchos artistas más. Compre sus boletos ya, más información en www.hkhonduraskitchen.com, llamando al 323-855-6960, patrocinado por Lo Nuestro y Honduras Kitchen. Hola, les saluda Rosy, para invitarlos al Mercadito Marcos. Carne seca, camarones, pescado seco, loroco fresco, semilla de paterna y de marañón. En artesanía y librería, Rosy, le tenemos de todo. Mora, chipilín y dulces de feria, hamacas, petates, atarrayas, cumas, machetes, zapatos típicos, toalla y la sal, trajes típicos y uniformes deportivos. Venga, los esperamos, será un placer atenderle, que el señor le bendiga. Y ahora, continuamos con más de Lo Nuestro. ¡Qué bueno que sigue con nosotros en Lo Nuestro! Amigos televidentes, qué gusto nos da que nos dejen llegar hasta sus hogares a través de la magia de la televisión. Seguimos compartiendo con la agrupación romántica de todos los tiempos, los caminantes, los chulos, chulos, chulos. Bienvenidos una vez más al programa Lo Nuestro. No, muchas gracias, una vez más, gracias por esta oportunidad. Nos sentimos muy contentos, de veras, ya nos sentimos con nuestra propia casa, ¿no? Porque ya son varias veces, varias, tenemos la oportunidad de estar aquí en su programa. Y sobre todo, ¿no? Ser partícipes del aniversario cada año. Ya estaremos en el próximo 13 aniversario de lo nuestro. Y como te digo, sí, nos sentimos muy contentos. Ellos van a estar en nuestro 13 aniversario, este próximo 17 de junio, pendientes para más información. Hay muchas agrupaciones que están confirmando su participación también, así que... Pero les decía que vamos a conocer ahora la parte del origen de esta agrupación musical. Una familia que trabajó en el campo y se originaron ahí. Cuénteme, ¿cómo fue al principio? Sí, nosotros trabajamos en un paque de limón, precisamente los tres mayores, mi hermano Bernardo Vígido, en Paz Descanse. Después surgió la idea, ¿no?, de hacer el grupo junto con... Me surgió la idea de mí porque en el empaque donde yo trabajaba, en el empaque de limón, ahí en Appland, California, hubo un señor que me invitaba mucho a cantar con algún grupo, ¿no? Entonces, una vez él me llevó con una agrupación, pero desgraciadamente, pues no, no les interesó el grupo, dijo que no, que ellos no necesitaban cantantes. Entonces, ya fue de ahí, me nació la idea, le dije a mis hermanos, fue cuando mandamos traer a mi hermano Horacio, y dije, Horacio, me acuerdo que Brígido, bien clarito nos dijo, ¿sabes qué? Antes de venir yo por acá, para Estados Unidos, le dije, Horacio compró una guitarra, dice, yo creo que ya por ese tiempo ya sabe tocar la guitarra. Y sí, le dijimos que si se quería venir, le dijo que sí, y le dijo que sí, pero ya le expusimos el proyecto que teníamos, ¿no? Entonces, Horacio, me acuerdo que Brígido le preguntó, ¿tú sabes tocar la guitarra? ¿Te puedes comprar? Y dice, no, dice Horacio, dice, no, Horacio, dice, no, 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 no. Hay que ser un grupo, ¿no? Cada quien hay que aprender a aportar nuestros instrumentos. En próximos programas o ediciones vamos a conocer más de Los Caminantes, así que pendientes, pero para no se los esperar, la canción que viene y despedirnos de una vez, ¿cuál va a ser? La canción, una canción que se llama Solamente Una Vez, de las canciones también del recuerdo. Solamente Una Vez con Los Caminantes, aquí es lo nuestro. Solamente Una Vez Amé la Vida Solamente Una Vez Y Nada Más Una Vez y Nada Más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza La esperanza Que alumbre el camino De mi soledad Una vez Nada Más Se entrega El alma Por la dulce Y total Renuncia Renunciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez Nada Más Se entrega Se entrega Se entrega El alma Con la dulce y total Renuncia Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón No le cambie que ya regresamos con más de lo nuestro Larios Music presenta Gran Carnaval de la Ceiba en Los Ángeles Este 28 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Hollywood Park Casino Con la presentación especial de Amarfi, Mr. Jaycee, El Palabrero, El Chevo, Grupo Pisis, Los Terricolas, DJ Carolina, El Cucuy de la Mañana y muchos artistas más Compre sus boletos ya Más información en www.hk.honduraskitchen.com Llamando al 323-855-6960 Patrocinado por Lo Nuestro y Honduras Kitchen Hollywood Park Casino presenta Juntos por primera vez Los hermanos Rosario Orozórico Grupo Santa Fe Y Santa María Hollywood Park Casino Boletos 38 dólares pre-venta 70 dólares VIP Boletos en lugares de costumbre Llamando al 323-472-4214 El Cucuy de la Mañana vive en Radio Lo Nuestro El Diego Fidel lo ofreció y le dijo Oye, yo te puedo cruzar aquí con un búho Con sabor a Latinoamérica Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Estimados televidentes, gracias por preferirnos Quiero contarles que usted puede estar conectado con nosotros 24 horas del día a través de www.lonuestrotvradio.com Es una estación de radio con sabor a Latinoamérica La música de ayer en la radio de hoy Quiero contarles que hay personajes que se han creado en el mundo Entre ellos el Cucuy de la Mañana Con más de 40 años trabajando en las estaciones de radio Aquí en los Estados Unidos Colocándose como el primer locutor Con mayor rating a nivel internacional Pero también últimamente se ha integrado a la familia El programa Lo Nuestro Otro joven que llegó desde El Salvador hace un par de meses Dicen que Dios los hace y ellos se juntan Así que los dejamos a continuación ¡Qué bárbaro! ¿A cuánto me lo dan? ¡Por 20 pesos! ¡Cucuy! ¿Qué pasó? ¿A cuánto tan mal está la economía? ¿Ese es mi tío? ¿Qué onda? ¿Tan mal está la economía? ¿Qué se pasó? Si no están en venta Estaba limpiando la silla ¿Qué pasa? Cucuy Uno no se puede descuidar acá porque luego lo agarran Bueno mi querido Cucuy Bienvenido a una sección que se llama El Guanacaste y Aprendiendo al Guanaco Castellano Según la lengua de la Real Academia Salvadoreña Hay 1500 palabras ¿Qué es la Real Academia Española? Aquí es la salvadoreña Es como el diccionario del Cucuy Por ejemplo ¿Telepatía? Telepatía ¿Qué es la Real Academia? Cuando uno se comunica mentalmente No Es una televisión que le regalas a la hermana de tu mamá Telepatía Telepatía ¿Qué es la Real Academia? Usted responde las 150 palabras Usted automáticamente se gana nada más y nada menos que 100 mil dólares Cucuy Música 100 mil dólares que serán míos Primera palabra ¿Qué es amontonar? Amontonar es apercollar Una oración con amontonar Una oración con amontonar Mi amor Baja De ahí De ese palomar Porque vamos a ir al monte Amontonar Ya, ya, ya Rimón Rimón es apiar Apiarse es Bajarse de algo O pegarle a alguien una pedrada ¿Qué es buitrear? Buitrear es vomitar Llega algo aquí a la garganta ¿Uno quiere vomitar? Ah Ah Pior si tiene pelo Te lo traga porque es aquel que te platiqué Los kiwis traen pelo Le voy a contar un chiste Que se le van a caer las pompas No, ya me cayeron Ya se lo contaron ¿Qué es huevear? Huevear es robar Hacer clavo Hacer clavo Hacer clavo es, por ejemplo, cuando vas a poner un chisme a alguien ¿Te ha hecho un clavo usted? ¿Ah? ¿Te ha hecho un clavo? No, yo no Yo nomás clavo Tripudo Tripudo Ectapanzón Buzo Buzo, caperuzo Buzo es que es vivo Que es listo Que hace todo Si cruzas un buzo con caperucita roja Se sale un buzo caperuzo Si también Si uno cruza un panda con un conejo Sale un pandejo Ah, si sale un pandejo Si sale un pandejo Si cruzas un burro con una gallina Sale Un plumero Plumero Julio Que pues estoy culio Que pues yo No, no me refiero a la expresión Ah, la expresión La expresión Yo decía Yo decía culio Pues yo no traigo yo, ¿no? Chiche Chiche La parte noble de la mujer para dar de comer a los niños, ¿verdad? Le han dado de comer, cuco y disculpe Uy, yo todavía sigo manteniendo porque la leche materna no la dejo Chuña Chuña, descalzo Encaramara Encaramara es cuando no se sube en la noche de boda Goma Goma es andar uno crudo Huiste Huiste, no, esa no me la sé Jodarria Jodarria es cuando uno anda en la pijiniada Uno vacilando, anda en la jodarria Hacerse el maje Hacerse el maje, hacerse el tonto Hacerse el desentendido Bernardino se ha hecho el maje con los cheques Con los sueldos Por ejemplo, paja Paja es, por ejemplo, cuina O cuando uno habla mucho Esa es pura paja Peperecha Peperecha Peperecha, pues es un pan, ¿no? Exacto Ajá ¿Tiene otro significado? Peperecha Ay, no me la recuerdes que voy a buscar esa peperecha Jajajaja Zambutir Zambutir es dejársela ir Meter algo Bueno, meter algo Pues dejársela irla a la silla O a la cosa así, a la casa Pipián Pipián No me vea así, no me vea así Pipián es el muchachito raro ¿Cuánto? Yo hoy me dio pipián ¿Cuántos pipiánes por un dólar se ha comido? Yo, mira, de gratis me lo he Jajajaja Bernardino Claro Que nos aumente, ¿verdad? ¿Cómo? Que nos aumente ya, ¿verdad? El trabajo Reportó para lo nuestro, mi querido Cucuy El tic de la tele Y a su amigo Renan Alvendar Escuello El Cucuy de la mañana De radio y televisión Lo nuestro Esos de los destruyen No, no, no Gracias a nuestro amigo el tic de paz Y a nuestro también locutor estrella El Cucuy de la mañana Que usted lo puede sintonizar Todos los días de lunes a viernes Desde las 5 hasta las 11 Por Radio Lo Nuestro En www.lomuestrotvradio.com Puede bajar la aplicación de Tunimi Es completamente gratis Ojalá que pueda entonces estar conectado con nosotros Unos breves consejos de los anunciantes Pero volvemos con más No le cambie Que ya regresamos con más De lo nuestro El sabrosito restaurant Le ofrece una gran variedad de platillos típicos Con el auténtico sabor salvadoreño Salpicón con casamiento y plátanos fritos La deliciosa sopa de gallina india Pruebe nuestra auténtica parrillada cielo, mar y tierra Especial de cervezas todos los días Hasta las 10 de la noche Cubetas de 6 cervezas a solo $19.99 Y el super paquetazo de los miércoles 10 pupusas revueltas y 5 tamales Por solo $22.50 Y sin faltar todos los sábados Karaoke con César de Honduras Cuando me avisaron que tenía que viajar de emergencia a mi pueblo Todos los boletos que encontré Estaban fuera de mi alcance Un amigo me recomendó a Happy Tours Ellos me consiguieron un vuelo para el día siguiente A un precio de un boleto comprado con bastante anticipación Happy Tours le brinda servicio en su idioma Con precios bajísimos a cualquier país de América Latina Llame hoy mismo al 800-570-9999 Happy Tours me reunió con mi familia Happy Tours El mundo a su alcance Larios Music presenta Gran Carnaval de la Ceiba en Los Ángeles Este 28 de mayo a partir de las 6 de la tarde En el Hollywood Park Casino Con la presentación especial de Amarfi Mr. Jaycee, El Palabrero El Chevo Grupo Pisis Los Terricolas DJ Carolina El Cucuy de la Mañana Y muchos artistas más Compre sus boletos ya Más información en www.hk.honduraskitchen.com Llamando al 323-855-6960 Patrocinado por Lo Nuestro Y Honduras Kitchen Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Seguimos con más de Lo Nuestro Quiero recordarles que si usted no sabe dónde pasar momentos especiales Honduras Kitchen de Huntington Park y de Long Beach Es la casa de los centroamericanos en el sur de California La casa de la sopa de caracol Donde usted puede disfrutar del auténtico sabor de la comida catracha Honduras Kitchen Ojalá entonces que pueda compartir con los nuestros Y apoyar también los esfuerzos de su programa Lo Nuestro A continuación vamos del otro lado del estudio Ahí está nuestra compañera Gaby Guasto Quien tiene un segmento bien importante para todos ustedes Gracias Bernardino Amiga bienvenida a este su segmento Mujeres Radicales Y bueno mire yo sé que usted quería volverlo a ver Y lo trajimos nuevamente aquí al doctor Ángel Luis Que ahora nos va a hablar de un tema que le va a convenir mucho Es la autoestima Y bienvenido doctor Ángel ¿Cómo está? Me da mucho gusto tenerlo otra vez Pues muy bien, muchísimas gracias por tu invitación Y siempre un placer corresponder con vosotros aquí en Los Ángeles Mire, ahora tengo un tema que a mí en lo personal me gusta Quiero aprender mucho Sobre la autoestima de la mujer En primer lugar, ¿qué es la autoestima? Bueno pues podríamos definir muy bien la autoestima Como el nivel de apreciación que una mujer pueda tener de sí misma O sea, podríamos empezar por ahí Y este nivel de apreciación pues tiene que ver con una serie de valores y de cualidades Que ha de desarrollar Pero lo más importante de todos es el de la autenticidad Cuando una mujer es ella misma, cuando es auténtica Cuando trata de no copiar, de no reflejar De no ser lo que los demás quieren que sea Sino ser lo que ella quiere ser Este tipo de problemas no se presenta ¿Cómo podemos las mujeres salvar nuestra autoestima y superarlo? Bueno, si piensa estamos en un problema O sea que lo primero que tenemos que plantearnos es que abandone ese tipo de pensamientos Sobre todo si son de autocrítica Abandonar los pensamientos de autocrítica Sí, que deje a los pensamientos pues para cuestiones de tipo intelectual Vinculados con el mundo laboral, con su trabajo, con los estudios, etc. Pero su vida normal que fluya Que fluya, que siga su intuición Que se mire mucho al espejo O sea, es muy importante Que la mujer salga de su casa convencida De que es la primera perla de la eternidad O sea, y que no hay otra igual Porque además es cierto O sea, no hay nadie igual a uno El mal asunto cuando tú intentas ser una pieza más del redil O una oveja más del redil Porque eres una más entre todas Y ahí sí te pueden comparar O sea, más menos bonita, más menos simpática Cuando eres tú como tú quieres ser Pues no hay comparación posible Entonces lo de mirarse al espejo es muy importante Yo considero que es fundamental mantener el glamour Mantener la actitud de encantar a los demás Mantener ese concepto de que te ves Y te ves bella reflejada en el espejo Y eso va a tener consecuencias en la calle Y ya lo decía mi abuela ¿A quién le amarga un dulce? Cuando vayas a la calle Pues te van a ponderar Te van a pilopear Te van a decir Te hablarán de tu luz O de qué bella estás O de qué bien te sientes vestido Y eso tiene que ver con la intuición Porque es la que te proporciona la primera idea Y de esa manera en la medida en que una mujer va aparcando los pensamientos y fluyendo Pues se da cuenta de que todos la ponderan De que las cosas le salen bien De que nadie se mete con ella De que no la atracan en la calle O sea, hay una serie de ventajas que desembocan en la pérdida de miedos, temores y fobias Entonces esta persona, esta mujer se siente realitada Se siente en paz consigo misma Y no tiene problemas de autoestima ¡Guau! Excelente Entonces todo es lo que uno opine de uno mismo De hecho usted tiene mucho material en su canal de televisión Que podrían buscar, ¿no? Las mujeres para adquirir más ayuda, más herramientas ¿Cierto? Bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy nuevamente Espero tenerlo nuevamente Y bueno, amigas, lo que aprendemos hoy es de que todo depende de lo que nosotros veamos Entonces le animo a que se levante, se vea el espejo Yo voy a hacer lo mismo también Y decirnos cosas buenas, no pensar tanto Sino simplemente decirnos cosas bonitas Y eso va a ayudar a cambiar bastante Gracias, nos vemos la próxima semana Y ahora regresamos con Bernardino al estudio Gracias Gaby Guaz Hoy teníamos información que a usted le puede ayudar Para vivir mejor en este país Para también cambiar su estilo de vida Quiero recordarles que el migueleño restaurante Está ubicado en la calle 23 y la calle Vermont En la ciudad de Los Ángeles La auténtica comida salvadoreña La deliciosa sopa de pata de gallina india Y además antojitos como hecho en casa de la cocina salvadoreña No le cambie que ya regresamos con más de lo nuestro Nix Nursery Tiene toda clase de flores y plantas para embellecer o mejorar su jardín Desde cactus, veraneras, naranjos, rosas y hasta árboles de mango y granadilla Visítenos en el 11800 Rosco Boulevard en la ciudad de Zumball, California Atendido personalmente por su propietario Don Nicolás Alvarado O llámenos al 818-504-1970 Nix Nursery Mejorando y cambiando la vida de su jardín Restaurante El Migueleño lo invita a vivir la cuaresma Disfrutando de nuestros platillos especiales tradicionales Tortas en huevo estilo San Miguel o San Salvador Arroz con mariscos a la migueleña El sabroso 7 mares con coco Camarones al mojo de ajo Sopa de gallina india Camarones entomatados Camarones a la plancha Y disfrute de la saludable mojarra cocida al vapor Exclusiva del Migueleño Restaurante El Migueleño 2301 Sur Vermont Avenida En la ciudad de Los Ángeles Teléfono 323-734-8797 Si eres residente Hazte ciudadano y pide a tu familia Recuerda Asegura tu estatus migratorio Legalízate ya Pregunta cómo Llama a la Coalición Latinoamericana Internacional 310-722-5480 O visítanos en nuestra página web www.coalicionla.org Síguenos en Facebook Integra YouTube Twitter Recuerda La libertad no tiene precio Y ahora continuamos con más de Lo Nuestro Señoras y señores Familia Gracias por seguir en nuestra sintonía de Lo Nuestro En este domingo 13 de marzo Quiero contarles que aquí en el sur de California Pudimos ser testigos De las cadenas de restaurante IHOP Quien pues dedicó un día al servicio y beneficio De los más necesitados Y esto lo hizo a nivel nacional Porque tiene más de 2.365 tiendas de restaurante IHOP Y a continuación lo dejamos con esta obra humanitaria Esta es la décima ocasión que el restaurante IHOP De la ciudad de Cypress, California Realiza el ya conocido Día Internacional del Pancake Con el objetivo de recaudar fondos para hospitales de niños Un día del mes de marzo Los restaurantes del país donan todo lo recaudado De las ofertas destinadas para esta causa Hemos tenido voluntarios del Children's Hospital Nos han venido a ayudar Se han turnado desde las 7 de la mañana a 7 de la noche Hemos ido de mesa en mesa pidiendo una donación Lo cual me he dado cuenta que ha respondido muy bien la gente Ha sido un largo día pero muy felices Porque hemos tenido muy buena respuesta Rubén Morales es el gerente de este restaurante Por varios años y se siente muy satisfecho De la labor realizada hasta ahora Como centroamericano, como hispano ¿Cómo se siente usted hacer esta labor? Muy feliz Bernardino Fíjese que yo creo que es un día Y gracias a Dios que tengo una esposa Una familia que me entiende Y también como centroamericano Siento que estoy dando un poquito De lo mucho que me ha dado este país Usted sabe Bernardino que aquí cuando uno viene Viene uno sin nada Y el país le abre las puertas a uno Y muy feliz porque es un orgullo Saber que podemos hacer algo por la comunidad Que podemos hacer algo por la gente que nos necesita Olga Cervantes es una madre agradecida Con esta clase de programas De ayuda pues Le cambió la vida a su pequeño hijo A él lo operaron cuando nació Nació con labio leporino Y el paladar hendido Entonces a él le hicieron dos operaciones Y ahora él puede ser un niño normal Puede comer bien y puede ir a la escuela Entonces nosotros estamos muy agradecidos Con todas las personas que cooperan Y queremos que siga haciendo lo mismo Porque cada año hace la diferencia Ahora ellos se han convertido en un apoyo incondicional Para promocionar y colaborar en el Día Internacional del Banque Ahora nosotros lo que queremos es devolver esa ayuda Y es ahí le gusta ayudar Porque él se ha dado cuenta que su vida cambió Y podemos cambiar la vida de otros niños Entonces ya llevamos muchos años ayudando Y queremos seguir ayudando De alguna manera apoyar Y venir Y explicarle a la gente Que ayudar Y cambia la vida de muchas familias Gracias por tener dinero Porque los otros niños En las vidas van a ser felices Este, como todos los años El entusiasmo y el trabajo conjunto Hizo que esta actividad Fuera todo un éxito Con las expectativas De seguirlo haciendo el próximo año Me siento muy bien Es un momento maravilloso para mí Es reconfortante para mucha gente El poder dar algo Y recibir también algo a cambio Pancakes son siempre un buen momento para todos Así que, ¿por qué no? Y si son pancakes, ¿por qué no? Hay que involucrarnos más en la comunidad Involucrarnos más en ver también Quienes son los que nos están apoyando Nos están ayudando como el canal de ustedes Lo nuestro Lo nuestro El canal centroamericano Me ha dado cuenta Que lo han hecho incondicionalmente Y muchas gracias a ustedes Por darse el tiempo Y venir Y también A empujarnos A muchos más hispanos A seguir adelante A apoyar siempre Las causas Hay mucho Hay mucho trabajo Hay muchas oportunidades Debemos de buscarla Y no tener miedo De hacerlo Un saludo para Rubén Morales El gerente de esta localidad Aquí en la ciudad de Cypress, California Y a toda la familia Morales Que elabora En esta cadena de restaurantes IHOP La Casa del Pancake Así que, gracias también A todas las personas Que pudimos saludar Y compartir En esta noble causa Un día dedicado Al Día Internacional del Pancake Pero en beneficio De los niños Que tanto lo necesitan Otro breve consejo De los anunciantes Pero ya volvemos con más No le cambie Que ya regresamos Con más De lo nuestro Las cazuelas Restaurant and Pupucería Is a Salvadorian And Mexican restaurant Located in Highland Park We're a family-owned And operated business And have been around For 25 years We're known For our fresh pupuzas Always made to order As well as Delicious dishes Like sopa de res Yuca frita con chicharrón Cocteles Mariscos And traditional Salvadorian And Mexican dishes Our friendly staff Is ready to welcome you Into our fun And casual Dining experience We're well known For our great Happy hour specials That include Agresively prized Pitches of beer And our delicious Margaritas Come and try Some authentic Salvadorian And Mexican food At Las Cazuelas Restaurant Clínica Santa Rita La acupuntura Una milenaria ciencia Al servicio De nuestra comunidad Enfermedades crónicas Diabetes Presión alta Visítenos Nosotros la podemos ayudar Cientos de personas Con dolores insoportables Fueron curadas Por nuestros profesionales Clínica Santa Rita 15500 Norvandingway En la ciudad de Gardena O bien visítenos en el 11903 Euclid Street En Garden Grove Y de esta forma finalizamos Otra edición de Lo Nuestro Me da mucho gusto Compartir con ustedes Los esperamos en las próximas ediciones Ojalá que podamos contar siempre Con su fiel sintonía Recuerde Que Lo Nuestro Es Lo Nuestro Hasta entonces Lo Nuestro es presentado en parte por Honduras Kitchen La casa de la sopa de caracol Con dos localidades En el sur de California Long Beach Y Huntington Park